Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de vuelta en Minecraft y esta vez os traigo un truquito para nosotros tener los riel en Minecraft flotante. La verdad, como siempre os digo, una verdadera pasada y pues nada chavales, ya vamos a aprender a hacerlo aquí y pues yo os diría que esto se vendría muy bien para mapas de aventura o incluso lo que vosotros quieran, ¿vale? Así que bueno chavales, aquí he hecho dos cuadros que he pegado con riel, de este lado tenemos las calabazas normales y de este lado, no sé cómo llamarla, pero bueno, es calabaza que la he invocado con el simple comando que se lo dejo en la descripción del video que es este, ¿vale? Y como puedes apreciar no tiene cara por ningún lado, no sé si en Minecraft te da así a la hora de plantar una calabaza, ¿vale? No lo sé, te la da así, lo que sé es que vamos a necesitar este comando para que el truquito se haga efectivo, ¿vale? Como veis estoy en la 1.7.10, es necesario hacer un cuadro con este comando, ¿vale? De esta manera que ya lo he hecho aquí, pero bueno, vamos a hacer uno pequeño aquí para que vosotros no se confunda a la hora de crearlo en su mundo, ¿vale? Así que bueno, vamos a poner aquí un pequeño cuadrito simple, vamos a ver, así, y vamos a poner otro aquí, bien, y faltaría el último, uy que me caigo, que esto siempre me pasa, ¿eh? Vale, y el último aquí, luego vamos a poner los riel, esto, no sé, yo diría que es un poco más costoso a la hora de hacer una montaña rusa así, digamos que sin soporte abajo, o flotante los riel, porque tendría que hacer esto, ¿vale? Poner las calabazas y demás. De este lado yo puse las calabazas normales para ver si funciona, que creo que no funcione, y pues nada, aquí vamos a poner uno más, ¿vale? Voy a poner uno más acá, y aquí vamos a poner una antorcha de resto, y aquí un riel por propulsor, ¿vale? Que lo activaría, vamos a poner ahora aquí una vagoneta, y de adorno vamos a ponerle un cochino, no, un cochino, ¿no? A ver, ahí está. Bien, así sería, ¿vale? Ahora, vamos a la versión 1.8.1 o 1.8, cualquiera de las dos futuras versiones, y verás que el cambio que va a hacer, ¿vale? Se va a buggear porque como esto es una entidad que no está en Micra, pues la va a desaparecer, y al desaparecerla, pues se va a quedar los riel, ya que esto sí es una entidad que la puede usar en vuestro Micra y todas las versiones, ¿vale? Así que bueno, chavales, nos vemos en la 1.8. Bueno, chavales, ya estamos en la 1.8.1, y vamos a entrar al mundo para que vean. Vale, a ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? Madre mía, riel, flotante en Micra. Ja, ja, que pasada, chaval, que pasada, que pasada. Pues nada, vuestros amigos van a quedar ahí flipando, ¿eh? Cuando vean esto. Y pues nada, chavales, ese ha sido el truquito, más que nada usar una entidad falsa, y luego cambiar de versiones, y eso, como quien dice, borra esa entidad, que bueno, en sí no es falsa, pero no está normalmente en Micra. Pero bueno, ya lo tenéis, chavales, eso ha sido todo, y si quieren más videitos como estos, pues regálame tu like, comenta y compártelo con vuestros amigos. Así que bueno, chavales, yo me despido, hasta luego.